que pasa chavales estamos aquí con álex vamos a veríamos un problema lo hemos bueno ahora mismo está sin solventar porque vamos que no van las limpias y era pues eso cuando falle pues lo primero tenéis que mirar que hubo 205 la caja de fusibles aquí en la guantera y era el fusible que se había roto a ver si le pone uno y ya está y solucionado y luego también tenemos otro problemilla que es que no nos va el ventilador así que ahora vamos a intentarlo y si no pues nada porque no sabemos a ver qué pasa vamos a ver el interior ahora bueno a ver tampoco hace lo que puede si tuviéramos la luz del interior podríamos le funciona todo menos el ventilador de esto pero todo lo demás le funciona bueno todo lo demás y la luz esa tampoco todo lo demás que no tiene nada nada tiene sus luces ahora no están las llaves puestas pero vamos proban unas cortas si el airbag es que es volante deportivo de casa le funcionan los elevalunas le funciona el aire acondicionado nada no tiene pero está muy bien yo que sé tiene nada más que está un poquillo mal este asiento y los de atrás pero bueno vamos eso es lo de menos pero está muy bien el coche bueno el motor 1200 carburación ahí tenemos el carburador no parece estar bien está pues a ver sucio como tiene que estar un motor no me va a gastar como el salón de tu casa sabes pero está bien surofrigerante, filtro del aire el delco por ahí paparilla este su alternador de estos motores teníamos uno ahí en el taller pues eso aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está